¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla aquí en Ash97 y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El tema que nos reúne en esta ocasión es, como ya saben, ver las bonificaciones, descuentos y demás que Rockstar nos tiene preparadas, así como también revisar si han metido nuevas ropas o alguna información respecto a un nuevo DLC. Como saben, estas últimas semanas han sido bastante flojas, así que esperemos esta semana ya no sea así. A la par, el día 9 de marzo, Rockstar implementó un parche en todas las plataformas y parece ser que no en todas las plataformas pesó lo mismo dicha actualización. En PC hubo una actualización de 700 MB, en PlayStation 4 hubo un parche de 600 MB, pero en Xbox fue la más pesada siendo 3 GB. ¿Qué se implementó en ese parche? Más mantenimiento al respawn de animales y siendo honesto, personalmente he visto una mejoría con estos ya que suelen haber más animales en sesiones de hasta 20 personas. También corrigieron la pantalla de carga infinita cuando eliges cambiar la apariencia de tu personaje o al menos a mí ya no me da ese error. Así que quienes gusten cambiar la apariencia ya pueden hacerlo desde el menú del modo libre, pero recuerden que solo es cambiar apariencia, no puedes cambiarle el género al personaje, así que ya van avisados. También cabe aclarar que aún existe la posibilidad de que se bugue el campamento, pero bueno, esperemos solucionen ese detalle a la de ya. Ahora, una vez aclarado eso, sin más, vamos a revisar la nota de este martes y por favor véanse el video completo. La nota de este día se titula de la siguiente manera. Recompensas y ventajas para jugadores de Red Dead Online según su nivel. A partir de esta semana en Red Dead Online vamos a premiar tanto a los jugadores novatos como a los veteranos hasta el 6 de abril. Repartiremos diversas recompensas a forajidos y justicieros de toda clase. A continuación encontrarás la lista completa de premios y ventajas. Y bueno, aquí nos ponen la lista y es que si llegamos al nivel 10 conseguiremos un arco gratis y un descuento de 5 lingotes de oro en la licencia de cazarrecompensas. Si llegas a nivel 20 conseguirás un descuento del 50% en la escopeta y el revólver que prefieras. Si llegas a nivel 30 conseguirás un machete gratis y un descuento del 50% en el arma de repetición que elijas. Una vez que lleguemos a nivel 40 conseguiremos un 40% de descuento en una cuadra o espacio en el establo y en el caballo que prefieras. Si llegamos a nivel 50 conseguiremos un cambio de aspecto gratis para el personaje y recuerden que el editor de personajes ya no está bugueado así que lo pueden aprovechar. Un descuento del 50% en el abrigo que quieran y entre paréntesis por debajo del nivel 15. Desde aquí ya vemos que no es el abrigo que nosotros queramos pero bueno. Y otro del 40% en una tienda para tu campamento. Y finalmente si llegamos al nivel 60 recibiremos un revólver navy totalmente gratis lo cual no está nada mal. Un descuento del 40% en un perro para el campamento. Otro del 50% en una cuadra en el establo y 5 recambios de mezcla de licorista gratis. En si los veteranos pasamos el nivel 60 pero bueno. Obviamente si ustedes ya superaron todos estos niveles pues recibirán todas estas recompensas pero bueno por ejemplo el arco ya lo tenemos todos los jugadores de niveles muy altos entonces pues esas recompensas no las veremos. Las demás obviamente sí. Los pistoleros también deberían aprovechar el estupendo descuento del 40% en munición de revólver, de arma de repetición y de fusil. Aprovecha para que no te pillen sin potencia de fuego. Pillen? Ah es que está en español de España. Y finalmente como ya es costumbre los jugadores de Red Dead Online que vinculen su cuenta de Twitch Prime con la del social club de Rockstar Games recibirán la bolsa de coleccionista obviamente gratis, la mejora de alambique de cobre pulido y una recompensa de 5 niveles de licorista. Todo ello como ya dije gratis y para los usuarios de PlayStation Plus recibirán gratis como recompensa las tres cartas de habilidad que elijan. Y pues nada, no hay ropa nueva o modelos de ropa de existencia limitados pasadas, no hay eventos de más experiencia, dinero u oro por lo que me hace teorizar que para un DLC grande falta bastante. También algo que olvidaron decir es que el pase de forajido número 2 aún puede ser comprado hoy pero es el último día y si ya lo tienes pero no has llegado al nivel 100 del pase de forajido pues apresúrate porque mañana ya no podrás ser comprado dicho pase y si te faltaron cosas por desbloquear pues ya no podrás obtenerlas mañana. Recuerden que a nivel 100 de dicho pase obtendrás el sombrero y traje de Arthur. Esto lo digo porque muchos usuarios vinieron a comentar en videos pasados que el día 10 de marzo llegaría el pase número 3 y no sé quién les mintió así de mal pero bueno ya les daremos sus zapes después a esas personas que mal informan. Recuerden también que hubo un cambio en la colección semanal así que no olviden recoger la carta que Madame Nazar les envía. Y bien, la pregunta del millón ¿vale la pena jugar? Desde mi humilde opinión sí y no. Las bonificaciones y demás no están nada mal, sobre todo para aquellos jugadores que sean nuevos les vienen de maravilla. Son mejores bonificaciones que esas donde solo ofrecían experiencia de rol pero realmente no incita tanto a jugadores veteranos como dice la nota a seguir jugando o al menos así lo pienso yo ya que la mayoría de cosas que están regalando ya las tenemos nosotros. Pero bueno como dije es una opinión personal por lo que no olviden dejar la suya en los comentarios y recuerden el respeto mutuo es muy importante. Si el video te ha gustado o servido no olvides dejar ese pulgar arriba, compartir el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada de mi contenido a futuro. Y sin más que decir o añadir soy Nash97 y nos veremos en el próximo video. Un saludo y hasta luego.